El Círculo Podemos Villarrobledo ha organizado la proyección del documental astral del programa Salvados de la Sexta, dirigido por Jordi Évole, con el que se pretende conseguir recursos económicos que irán dirigidos a la ayuda de los refugiados y concienciar a la ciudadanía sobre este problema. El documental astral refleja el drama que sufren los refugiados que tratan de cruzar el Mediterráneo en busca de un futuro mejor. Se trata de la historia de un velero de lujo convertido en un barco para salvar refugiados. La entrada será de un donativo voluntario que irá destinado a la ONG Proactiva Open Arms, una organización que nació a partir de una empresa de socorrismo y salvamento marítimo y que tiene como objetivo rescatar a los refugiados que están cruzando el mar Mediterráneo. Lo recaudado irá destinado a la compra y renovación de materiales y a la rotación de voluntarios. Además, se pondrá a disposición una fila cero para aquellas personas que quieran colaborar con la causa pero no puedan asistir a la proyección. Este documental refleja el drama que sufren los refugiados que tratan de cruzar el Mediterráneo en busca de un futuro mejor. También cuenta este documental sobre un barco, el barco astral, que se convierte en un barco de lujo, que lo convierten en un barco para rescatar refugiados. En la proyección se va a cobrar una entrada a modo de donativo a la voluntad de las personas. Y también va a haber una fila cero para aquellas personas que no se puedan quedar a ver el documental pero quieran aportar alguna ayuda. El total de todo lo recaudado va a ir a la ONG Proactiva Open Arms, que es colaboradora del documental astral, la cual tiene como misión principal rescatar a los refugiados cuando están cruzando el mar Mediterráneo. Todos los donativos los suelen usar para comprar más materiales, para renovarlos, para poder rotar también la mano humana, los voluntarios que van cada 15 días, ya que el estar trabajando tanto tiempo los merma tanto físicamente como emocionalmente con esta situación. Esta es la segunda actividad organizada en torno al problema de los refugiados desde el Círculo Podemos-Villarrobledo. La primera se desarrolló el año pasado con la recogida de material, una campaña en la que se consiguió regaudar tres toneladas de materiales que fueron destinados a la ayuda de los refugiados del campo de Idomeni. Por su parte, Jesús Díaz espera que los vecinos colaboren con esta segunda iniciativa, que se trata de un documental que no dejará indiferente a nadie, e informa que pronto se conocerán otras campañas en torno a la ayuda de refugiados. El pueblo de Villarrobledo, estoy también seguro de que participará en las próximas ediciones que tengamos de cualquier acto que tenga que ver con los refugiados, igual que participaron en el anterior y participarán en este.